El amor es tan bonito que cuando por fin se encuentra ese ser especial, no hay nada más hermoso que tener la libertad de expresarlo, vivirlo y sentirlo con la persona amada. Y disfrutar de cada segundo de amor es la mejor forma de aprovecharlo. Por eso es tan importante que no pierdas nunca la ocasión de manifestar lo que sientes con unas bonitas palabras. Si ese es tu objetivo, no te pierdas la recopilación que hoy te ofrecemos en frases de la vida para contarle a tu pareja lo importante que es para ti. ¿Cuál de nuestras citas de grandes autores reflejará mejor tus sentimientos? ¡Descúbrelo! 20 frases de amor para ella. Palabras a una mujer. 1. No consigo dormir. Tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya, pero tengo una mujer atravesada en la garganta. Eduardo Galeano. 2. Dicen que el hombre no es hombre mientras no oye su nombre de los labios de una mujer. Antonio Machado. 3. El que ha conocido solo a una mujer y la ha amado, sabe más de mujeres que el que ha conocido mil. Leon Tolstoy. 4. En un beso, sabrás todo lo que he callado. Pablo Neruda. 5. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Julio Cortázar. 6. Lo que yo siento por ti parece ser menos de la tierra y más de un cielo sin nubes. Víctor Hugo. 7. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Jorge Luis Borges. 8. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. Gabriel García Márquez. 9. Ni la ausencia ni el tiempo son nada cuando se ama. Alfred de Muset. 10. Te amo hasta la profundidad, la anchura y la altura que mi alma puede alcanzar. Elizabeth Browning. 11. Cuando somos jóvenes, lamentamos no tener una mujer. Cuando nos hacemos viejos, lamentamos no tener a la mujer. César Pavese. 12. Una mujer puede cambiar la trayectoria vital de un hombre. Severo Ochoa. 13. Sin la mujer, la vida es pura prosa. Rubén Darío. 14. Soy lo que has hecho de mí. Toma mis elogios. Toma mi culpa. Toma todo el éxito. Toma el fracaso. En resumen, tómame. Charles Dickens. 15. El más dulce de todos los sonidos es el de la voz de la mujer que amamos. Jean de la Brouillère. 16. Sabes que estás enamorado cuando no quieres acostarte porque la realidad es por fin mejor que tus sueños. Dr. Seuss. 17. Te amo por encima de todo aquello que no podemos ver, por encima de lo que no podemos conocer. Federico Moxia. 18. Hay amores tan bellos que justifican todas las locuras que hacen cometer. Plutarco. 19. Si sé lo que es amor es por ti. Herman Gis. 20. El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Jorge Bucay. 20. Esperamos que entre nuestras citas hayas encontrado las palabras exactas para expresarle a tu amada lo que sientes. Si ha sido así, cuéntanoslo en la sección de comentarios y, por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal. Las mejores frases te están esperando. 20. ¡Gracias!